¡Hey! 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 Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde, te quedas por un lado De lo que interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde ¡Hey! 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 ¡ Que te arrepientes que todo llegó a sufrir Sé que cuando llores porque estás pensando en mí Que te preguntas por qué la vida es así Que por idiota que me ganas de abrir Yo sé que en la disco te veías con él Yo de estúpido pensando que tú miras bien Ahora entiendo tu jugada cuando tú te alejabas Y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde, te quedo por un lado De mi interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Man, 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 conmigo Oh Dios Amarillo Sé que cuando llores porque estás pensando en mí Que te preguntas por qué la vida es así Que por idiota que me engañaste a mí Yo sé que en la disco te veías con él Yo de estúpido pensando que tú miras bien Ahora entiendo tu jugada cuando tú te alejabas Y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Aguacate Aguacate En otra onda Aguacate Aguay, guay, 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 guay ¡Vamos ya! Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde, deja por un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por lo que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Demasiado tarde, conmigo no vuelves